Así es, hoy es el día. Tenemos centros de acopio, tenemos una logística que hemos coordinado con las Fuerzas Armadas y también con la Delegación Presidencial. Hoy es el día en el que todo esto va a subir y llegar a las personas, pero para eso tienen que pasar procesos que no podemos subir todo esto si no tenemos un hogar donde dejarlo, ¿cierto? Si tenemos escombros. Entonces, hoy día viene el proceso de limpiado de los terrenos, de alimentación, de los voluntarios, en el fin, nos acaban de dar el check para nosotros poder subir y despejar todo. No sacamos nada con subir todas las cosas si no hay un hogar donde dejarlo. Genera un problema. Entonces, si ustedes me preguntan por qué esta ayuda está aquí, porque nos estamos organizando y hay un periodo de etapas. Y yo les quiero dar la tranquilidad de que hoy día estamos en la segunda etapa. Limpieza, sacador en algunos puntos de calor, podemos trabajar sobre ello, tenemos una logística, logística para los voluntarios, estamos requiriendo sus vacunaciones, elementos de protección personal. Si usted quiere ayudar, elementos de protección personal, gorros legionarios, bandanas, bloqueador, guantes de cabritería, chuzos, palas, sacos. Eso es lo que hoy día, en el día de hoy y mañana vamos a estar trabajando para remover eso y sacar todos los escombros y levantar, digamos, las zonas siniestradas. Y lo otro, que es muy importante que lo conversamos con los equipos, yo no solamente estoy planificando el día a día, sino que estoy proyectando lo que va a pasar después. En algún momento ya no van a existir las cámaras, en algún momento van a haber otros incendios que eventualmente pueden existir y necesitamos una proyección concreta para dar una salida a lo que acaba de ocurrir. Hay personas que tienen sus títulos de dominio en la mano, hay personas clase media, hay personas que son de campamento, hay una diversidad en quienes han sido siniestrados. Por lo tanto, si ustedes quieren también ayudar en lo que viene, si usted quiere tener un aporte concreto al día de hoy, tenemos cuentas corrientes de techo que están directamente direccionadas para levantar la vida de las personas que lo perdieron todo. Que son el 14-20-20 del Banco Santander, repito, la cuenta es 14-20-20 de la Fundación Techo, que va a estar destinada para levantar las viviendas de las personas que lo perdieron todo, muchas de ellas incluso con título de dominio en vías de regularización. Yo les cuento que tenía listas las pavimentaciones seleccionadas y con RS, que se llama, que son todos los chequeos técnicos para pavimentar la subida a la colina, por donde hoy día están subiendo los camiones para llevar la ayuda y sacar los compras de la gente. Entonces, no podemos detenernos, no podemos esperar 20 años y que esto quede así. 14-20-20 del Banco Santander, de la cuenta techo, allí es donde nos vamos a poner para levantar la vivienda y la vida de la gente. Yo no sé quiénes nos han apoyado, yo diría la pregunta al revés. Desde Santiago, Maipú, la Florida, el alcalde Codina, las Condes, de Paine, toda la región de Valparaíso, todos los alcaldes y alcaldesas, miren, ninguno, muchos de ellos, como saben, el trabajo que realizamos, ni me han llamado para decir, se han puesto en directa coordinación con nuestro centro de mando y han hecho los traspasos, el alcalde yo me lo encontré hoy día. Vino en silencio a dejar su aporte y coordinando con el municipio, porque los alcaldes tienen un trabajo de coordinación y colaboración que es clave seguir repitiendo en otros estamentos del Estado de Chile. Eso es clave, ropa, no necesitamos más. Si usted quiere colaborar con ropa, necesitamos interiores para mujeres, para hombres, para niños, nuevos. Necesitamos todo lo que es ropa interior, nueva. Si usted quiere ayudar con ropa, no más. Y en el fondo, si usted también tiene ropa y quiere colaborar con ropa que fuese como para usted, que usted se compraba porque hay gente que lo perdió todo y necesitamos ropa nueva. Disculpenme que sea así, pero nos hemos encontrado con casos en que llega ropa que claramente usted no se la pondría, ya está en desuso, rota, puede generar problemas de sanidad, digamos, entonces, por favor, solo ropa nueva. Pero hoy, ya que partimos del segundo proceso, es remover todos los escombros. Y en ese sentido necesitamos lo que ya les he dicho, gorros regionarios o bandanas, bloqueador, antiparras, guantes, de cabritería, chuzos, palas, sacos. Todo eso al centro de acopio de materiales y una tanaraya que queda en el tranque sur en Forestal. Gracias. 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 Gracias.